¡Ráscale mi Edmond! ¡Él se llamaba Cle! A todos mis paisanos Yo aprendí a nadar Le contaba a Edmond Aprendí a nadar Bueno, me preguntaba ¿Quién fue tu primer amigo? ¿Tu mejor amigo? ¿Quién fue? Y le dije Mi perro Clay Mi perro Se llamaba Clay Un labrador negro Que me enseñó a nadar En el río Guayalejo Cuando yo tenía cuatro años Cuatro años cumpliendo cinco años Era un niño muy travieso Entonces platicando De nuestras historias ¿No? De dónde venimos Nuestros orígenes Etcétera Pues nació Nació esta canción Le platicaba Que después me fui De mi pueblo Buscando sueños Que aterrizar Sueños que aterrizar Y por andar buscando La fama Pues Como si fuera eso Un fin Y no un medio Nada más Un medio poderoso Que bien utilizada Bien utilizado Puede hacer mucho Mucho el bien Pero a veces vemos El éxito y la fama Como un fin Y eso está mal Porque nunca Nunca vas a llegar Y Y entre más Llegas Entre más Estás correteando El éxito y la fama Diferente En fin Es una canción Es muy difícil Contar la historia En dos minutos Pero bueno Hicimos el intento Y más o menos Va así Ráscale mi Edmond Nací en Ciudad Te llamaba Clay Clay, Clay, Clay Pero cambiaron Mis sueños De rumbo Y color Ahí me falta Un Ahí me falta algo Cambié Esa parte Todavía no la tengo Muy clara Pero ahí puede Ahí puede ir Algo como Buscando Buscando Buscándote a dar A la fama Mi más grande Error Mi más grande Error No, mejor Laberinto Ahí ponemos Laberinto No, no Yo creo que Ahí va Yo creo Porque mira Vamos buscando La fama Mi más grande Error Y después Perdido en un Laberinto Muy lejos De Dios Llevo una maestra Tu maestra Mi maestra en inglés Hay que Ella tiene que estar ahí Es protagonista Llevo una maestra Como un ángel guardián Una luz de esperanza Que me vino a enseñar Que la fama es fugaz Lo que es eterno Es amar De verdad ¡Ea! Esta vez Por mis sueños Voy mi vida a entregar Mi patria y familia Pongo en primer lugar Y devolver la paz Y devolver la paz No, no Mejor ahí Hablemos de De la película Ok Hablemos de la película O sea Vamos a hablar De lo más importante De México Que son los niños Los niños son sagrados Y cuidarlos Con el sonido De la libertad Entonces Regrésate Regrésate un poquito Esta vez Por mis sueños Voy mi vida a entregar Mi patria y familia Pongo en primer lugar Y a los niños cuidar Con el sonido de la libertad Que viva la familia Y que vive el amor Que viva la fe y la esperanza Que vive el amor Que viva México Que vivas tú y que viva yo Que viva México Juntos unidos lo podemos lograr Que viva México Hay que ganar un mundial Hay que ganar un mundial Que al fin podamos ganar un mundial Que viva México Un tequilita Un tequilita Con limón y sal Con limón y sal Que viva México Que viva México Volemos alto Como el águila real Que viva México Que vivas tú Y que viva yo Que viva México Un abrazo hasta el cielo A mi padre José Que viva México Viva mi madre Mis hermanas Viva la mujer Que viva México Que vivan todos los bebés Por nacer Que vivan todos los bebés Por nacer Otra, otra, otra Vale la pena repite eso Que viva México Que vivan todos los bebés Por nacer Que viva México Que vivan todos los bebés Por nacer Que viva México Que vivan todos los bebés Que vivan todos los bebés Por nacer Que vivan México Que vivan todos los bebés Por nacer Ea, ea, ea Bueno familia Esa es la canción Espero que les haya gustado Todavía no está lista Estamos apenas Terminando de De componer Esta historia Que es mi historia En tres minutos Más adelante Más detalles La voy a grabar La próxima semana Dios mediante La próxima semana Esto lo acabamos En un par de días Y la vamos a poner Por ahí Para que Para que me den Su opinión Porque esta campaña De recabación De firmas Tiene que ser una campaña Cobijada por Por alegría Por música Por poesía Por arte El arte Decía Platón Tiene el potencial De gobernar Una nación Porque el arte Tiene el potencial De tocar el corazón De la persona Y también Sus pensamientos Y puede influir De manera positiva Para que esos pensamientos Sean buenos Sean Sean honestos Sean de grandeza Pero también El arte puede ser Muy mañoso Cuando el arte Como medio No el arte Más bien Las personas Que utilizan El arte Como un medio Pueden ser muy mañosas Y más bien Meter Mensajes Llenos de veneno Distrazados De De comida Estoy hablando En sentido figurado Y hacen mucho daño Terminan Terminan Envenenando La mentalidad De la De la gente Sobre todo De los jóvenes Entonces Por eso es muy importante Asumir la responsabilidad Todas las personas Que trabajan En los medios Del entretenimiento Arte en general Medios de comunicación Asumir la responsabilidad Y trabajar solamente En proyectos Diseñados Hacer de este mundo Un mejor lugar Transmitir Todo lo que es bueno Bello Y verdadero Esa es nuestra esperanza Que con la música Con Con el cine Con la poesía Con la literatura Elevar El intelecto De la audiencia Hacia lo que es bueno Bello Y verdadero Ya para despedirnos Familia Bueno Eso es sorpresa La próxima canción Más adelante Por ahora Nos despedimos Con Descarguen El app Del INE Raymond Raymond Edmond Raymond es el otro Compositor Por cierto Espérame Espérame Que Raymond Nos está viendo En Miami Raymond Te manda un fuerte abrazo Edmond Edmond y Raymond Así es que Edmond Ráscale mi Edmond Descargo el app Que viva mi bandera Y mi escudo nacional Devorando a la serpiente Mi águila real Dar la vida Por mi gente Hablar de frente La verdad Que viva la familia Y viva La libertad Que vivas tú Y tú Y tú Que viva yo Y 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 yo Ea Viva México Familia Buenas noches Nos vamos Con unos comerciales Regresamos más adelante Los quiero mucho Los quiero mucho Aquí Aquí van siempre En mi corazón Pase bien Pásenla bien Pórtense bien Ea Pásenla bien 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 Pásenla bien